¡Vamos niños, presten atención! ¡Todos juntos vamos de excursión! ¿Dónde, dónde, señor, por favor? ¡Ah, misterio, adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? ¡El arte no es! ¡Sólo la pintura! ¡Cuadros, estatuas y cosas para grandes! ¡Reinas, reyes y princesas con brillantes! ¡Hay belleza por todas partes! ¡Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes! ¡La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes! ¡Hoy, Jules Solar! Y este cuadro, niños, pertenece al pintor, escultor, escritor e inventor de objetos e idiomas imaginarios llamado Jules Solar. ¡Ah! ¿Eh? ¿Llamado cómo? ¡Jules Solar Zamba! En realidad, era argentino y se llamaba Oscar Agustín Alejandro Jules Solari. Pero lo cambió a Jules Solar y se convirtió en un símbolo de la modernidad. ¡Síganme por aquí, niños! ¡Todos juntitos! ¡No se separen! ¡Sí! Drago, 1927. Zul Solar. ¡Qué lindo! ¡Guau! 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 ¿Zul Solar? ¡Zul Solar! Pintor, escultor, escritor e inventor argentino. ¿Está escribiendo, Zul Solar? Estoy terminando mi diccionario de neocriollo. ¿Neocriollo? Es un idioma nuevo que estoy inventando, Zamba. ¿Y para qué? Me encantaría que todos habláramos el mismo idioma. El neocriollo es una mezcla de guaraní, español, portugués e inglés. ¡Ah! ¿Y por eso este cuadro está lleno de banderitas? Sí, puede ser. Veo que aquí tenemos a un niño muy observador. ¿Te gustaría ver a mi pequeño cuadro de más cerca? ¡Sí! ¡Yujú! Bienvenido a Drago, el dragón gigante que vuela sobre los mares. ¿Conoces alguna bandera de las que lleva mi dragón, Zamba? Eh... Argentina, Uruguay, eh... Brasil, Perú, Cuba... ¡Exacto! Las banderas de los países latinoamericanos. Y las que vemos aquí abajo y al costado son las de España, Estados Unidos, Francia, Italia... Países de vanguardias artísticas que nos enseñaron mucho. ¡Sanchau! ¿Sanchau? ¿Qué es eso? Quiere decir chau en neocriollo, Zamba. ¿Recuerdas? Mi idioma artificial. ¡Ah! ¡Cierto! ¡Sanchau! ¿A quiénes estamos saludando, Zul Solar? A nuestros maestros del arte, Zamba. Debemos amarlos, pero hay que romper las cadenas invisibles que nos unen a ellos. América ya es mayor de edad. ¡Crucemos el océano y volemos hacia nuestro futuro, Zamba! ¡Sí, Zul Solar! ¿Quién es el señor que maneja? A mí me recuerda a San Jorge, un personaje heroico que cuenta una leyenda. Se enfrentó a un dragón. Pero acá son amigos, ¿no? Sí, Zamba. Mi dragón es una fiesta a la que están todos invitados. Hasta el sol, la luna y las estrellas. Me gusta mucho la astrología, Zamba. ¿La astrología es lo que estudian los astronautas? Eh... bueno. Según la astrología, los astros tienen influencia sobre las personas. Los planetas, las estrellas, el sol, la luna, los signos del zodíaco. Yo soy de Sagitario, por ejemplo. ¿Qué es un astronauta, Zamba? Una persona que viaja al espacio, Zul Solar. Pero qué niño más fantasioso. Me gusta tu estilo, Zamba. Creo que juntos vamos a poder inventar muchas cosas. Viajemos con mi dragón rumbo a la fantasía. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! ¡El asombroso mundo de Zamba! Él es Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido como Jules Solar. Nació hace más de 100 años en el Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, Argentina. Creció en un lugar muy especial, porque en el Tigre podía viajar en lancha por los ríos que rodeaban las islas del Delta. Pescaba en la orilla, se trepaba a los árboles, veía yacarés, culebras, nutrias y carpinchos. Cuando iba a la escuela, se cruzaba con los vendedores de pescado y con los carros que llevaban leche, pan y leña por las calles de tierra. Una de las cosas que más, más le gustaba era entrar al estudio de su papá. Ahí había tableros de dibujo, tinteros, cuadernos y lápices. Estos les parecían objetos mágicos. Unos años después, pintó esta obra, Casas en Alto, que representa un poco su casa en el Tigre. Cuando fue más grande y comenzó el secundario, fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Cuando terminó el colegio, no sabía que quería estudiar. Le gustaba mucho el arte, la literatura y la música. Se decidió por la arquitectura, que es donde te enseñan a construir casas, pero solo estudió dos años. Él soñaba con viajar a un lugar llamado Europa para estudiar, pintar, conocer diferentes ciudades y vivir muchísimas aventuras. Así, con ese deseo, ahorró algo de plata y se sacó un pasaje en barco para ir a Londres, una ciudad de Europa. Tardó un mes en llegar ahí. Y después de 12 años de vivir magníficas aventuras y conocer mucha gente y muchos amigos, volvió a la Argentina a crear e inventar con colores y formas diferentes mundos. ¡Hola chicos! ¡Hola familias! Hoy les quiero presentar al gran artista Oscar Agustín Alejandro Jules Solari. Pero ustedes le pueden decir Jules Solar, como se hacía llamar. Hoy vamos a conocer a este artista que no solo fue pintor, también hacía esculturas, escribía, viajaba muchísimo, sabía más o menos 20 idiomas distintos. Además de todo, había estudiado arquitectura y miren las casas que imaginaba. No solamente casas, creabas ciudades enteras. Algunas eran ciudades voladoras. Otras tenían chimeneas humeantes. Algunas con casas en forma de figura geométrica. ¿Se imaginan tener una casa triangular? Otras ciudades tienen montañas muy curvas. Otras muy puntiagudas. Pero fíjense que todas esas ciudades tienen caminos o escaleras que unen una casa con la otra. Esto es porque Jules imaginaba esas ciudades como lugares del futuro, donde la gente viviría feliz, unida. No las separarían ni países ni idiomas, porque él había creado uno y unía todos los idiomas que conocía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!